Buenos días. Este es su segmento de Aires Sinodales y estamos reflexionando sobre la lucha por la democracia y los derechos humanos. Y en este caminar debemos realmente concebir a la iglesia, evitar concebir a la iglesia como una ONG, una estructura que se concentra en la administración de recursos materiales y ritualistas sin oportunidades de escucha. La iglesia no es esto. La iglesia continúa la obra de Jesucristo, pero en este proceso de escucha se han preguntado algunos sobre la pertinencia de la iglesia en asuntos sociales y políticos. Ante esta inquietud es bueno recordar lo que el Papa Benedicto XVI había afirmado que si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, que debe trabajar por el bien común, la iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Y el Papa Francisco ha rectificado este pensamiento al afirmar que todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De esto se trata porque el pensamiento social de la iglesia es ante todo positivo y propositivo y va orientando una acción transformadora y no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Y en este sentido, los laicos juegan un papel determinante en la vida social, principalmente en la política y en la economía. Y viven su responsabilidad desde la fe y desde su ser católicos en la de ordenar, gestionar y transformar la sociedad según los criterios evangélicos y el patrimonio de la doctrina social de la iglesia. Pero esto no lo pueden hacer de modo individual, sino transformándose en agentes sociales con la responsabilidad de contribuir a la unidad y al desarrollo de la sociedad. Por eso la rehabilitación de la política a la que nos ha convocado el Papa Francisco se realizará con un replanteo integral que obre por grandes principios y pensando el bien común a largo plazo. Para ello que necesitamos, necesitamos dirigentes políticos conscientes de la necesidad de los valores éticos en su vida, con un liderazgo ganado por su testimonio de servicio al pueblo como misión propia y que sepan responder desde la fe a las tentaciones provenientes de los poderes financieros y mediáticos que corrompen a los políticos tal como lo estamos viendo en nuestro país. Entonces es necesario de políticos honestos que tengan el perfil de trabajo por el bien común con responsabilidad. Por eso hay que promover procesos de formación sobre la identidad, la vocación, la misión y el compromiso de los laicos en la vida social y política desde la doctrina social de la iglesia. Como hombres y mujeres de esperanza, creemos en la posibilidad de crear nuevas estructuras fundadas sobre el valor de la dignidad de la persona humana en el reconocimiento de sus derechos. Pero también en la búsqueda del respeto a la madre tierra y el fortalecimiento de una ecología integral. El emerger de los nuevos movimientos populares de campesinos e indígenas que luchan por sus derechos son signos de profetismo en los miembros del pueblo de Dios, en la denuncia de las injusticias y la defensa de los más vulnerables. El despertar de la indignación de los jóvenes ante la corrupción y la falta de garantías hacia el futuro y la formación de nuevos liderazgos para la vida social y eclesial y el ubicarnos en las periferias en los marginados como un espacio para el encuentro es ir escrutando los signos y las señales de los tiempos para discernir la llamada de Dios al servicio de la realidad social. Esto abre a un mayor compromiso de la iglesia con los más desfavorecidos compromiso que no puede olvidar la apertura, la trascendencia a Dios porque a través de esta apertura podrá formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la división, la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. Arriesguémonos a soñar por crear una nueva sociedad. Dios les bendiga.